Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética en Simplemente Corrientes. Hoy vamos a hablar de un problema muy frecuente en la consulta que es la caída del pelo. ¿Qué es lo que produce la caída del cabello? En realidad existen múltiples causas, dependiendo del sexo, dependiendo de la edad, tiene mucho que ver la genética, pero el estrés se lleva a la causa número uno, o el porcentaje mayor en esta patología que se llama alopecia en términos médicos. ¿Qué ofrece verte bien para solucionar o para paliar? General, una vez que detectamos la causa, si hay que tratarla médicamente es lo que se hace, a veces hay que hacer una derivación con algún médico especialista, vamos a ofrecer un tratamiento estético en base a la combinación de masajes, el uso de un peine de alta frecuencia, un casco con un láser de onda corta, un láser frío que en realidad estimula todo esto, la circulación mejora el terreno, mejora el cuero cabelludo y fortalece el crecimiento del pelo. Y la mesoterapia capilar, que es una técnica que me permite poner medicamentos localizados para en principio frenar la caída y después estimular el crecimiento. Resultados, a partir de la cuarta semana, un pelo más fuerte, mayor cantidad, mayor población, más grueso, más sano. En varones y en mujeres de todas las edades realmente logramos un muy buen resultado. ¿Quiénes consultan más, hombres o mujeres? En general ambos, pero es como una consulta más frecuente del varón.